Las mujeres quieren pi 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 — Yeah yeah, aquí tengo más leche que un bol de gunflay Pa' ese culo redondo como balón de mi gay Me compro una pompa pa'l huevo en eBay Pa'ra poder llegar desde adentro all the way Le encanta cuando la dejan vizca Por el cruz se convierte en la exorcista Le gustan las bolas y no es baloncerita Y el micrófono cincelartista Su favoritos día son los días primero Son los únicos días que se hace el pelo Se mete al McDonald's y compra el menú entero Y hace lo que sea por un chocolate cero Las mujeres quieren Pipi 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 Duro por el cu 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 Las mujeres quieren Pipi 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 Duro por el cu 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 Las mujeres quieren Pipi 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 Duro por el cu 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 Las gorditas quieren Dotame bipi, 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 bipiちょっと por el cucucucu Mi gordita siempre me da el culo Faz a Ronko un pollo de desayuno Me saco los peos como nadie, nadie Esta gorda no me la quita nadie, nadie Te sué nevera, tengo la llave, llave Aunque casi no me cabe, cabe Se siente bien She like it from the back, me dice en inglés Aunque mi pipi sea chiquito como un pez Ella me dice, papi, no te ponga estrés Está acostumbrada a nueve pulgadas y yo tengo tres Se pasa enviándome fotos de comida al celular Si antes que llegue a la casa, pues yo ya le puedo comprar Gasto los cupones que me dan en ella mensual Esas son las cosas que tengo que hacer pa' que pueda mamar Yes, dímelo Juan Eat this music Cámete esta música Fagba Sharrub And we got the fire pipi in the house And she wanna in the cook Tenemos A las chonchis Bailando Posiciones que nunca han hecho On some crazy move On she feeling like she never do before So Gracias por ver el video.